El Partido Popular de Extremadura se ha reunido para celebrar como cada semana el Comité de Dirección en la capital de la región. La encargada de dar a conocer los asuntos tratados ha sido la portavoz del Grupo Popular, Virginia Alverdi. Entre otros asuntos han hecho un balance de los 100 primeros días de gobierno de Mariano Rajoy. Ha sido un primer trimestre intenso que no tiene precedentes en la democracia. Han sido 100 días de reformas de calado que hacen una verdadera terapia de choque para sacar la economía española adelante. Han sido 100 días de reformas de cambio. Se han hecho más reformas que en los cuatro años anteriores de gobierno socialista. 100 días para recuperar y conseguir recuperar la confianza y la credibilidad de la economía española. Desde el Partido Popular de Extremadura avalan el trabajo realizado por el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, el Partido Popular de Extremadura avala el trabajo realizado por el gobierno de Rajoy. Sin duda, el más reformista de la historia de la democracia española. Durante estos 100 primeros días su sino ha sido la valentía que ha demostrado en adoptar decisiones que recogen difíciles y que está convencido que darán resultado todas estas decisiones que ha estado llevando a cabo. Y sabemos que serán valoradas por los ciudadanos. El discurso de que la situación es seria y que ha habido que tomar decisiones extraordinarias por la herencia recibida del anterior gobierno socialista. No pretende eludir responsabilidades sino dibujar un panorama al que hay que hacer frente sí o sí. Alverdi ha destacado cómo España está en el punto de mira de toda Europa por la gestión de reformas que está llevando a cabo, tan necesaria en la actualidad. Por otro lado, han valorado las últimas declaraciones del secretario general del Partido Socialista en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Los populares han destacado que Vara está más preocupado por su partido que por el bienestar de los extremeños. Consideramos que Guillermo Fernández Vara está más preocupado por su congreso que tiene dentro de 15 días que por los problemas de los extremeños. Con sus declaraciones demuestra que lo único que le interesa es su interés particular y desde el Partido Popular de Extremadura le pedimos que respete la decisión que tomaron los extremeños en las urnas. Porque consideramos que responsabilidad es arrimar el hombro y trabajar para solucionar los problemas de los extremeños. Y no la amenaza de emoción de censura, que es puro oportunismo político, quiere aprovechar la coyuntura de las elecciones andaluces y asturianas para sacar un tema que no está actualmente sobre la mesa.